Atención, te brindamos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Esto es ¿Qué hay que hacer o qué? Si te gusta agarrar la fiesta desde el minuto 1 de tu fin de semana, excelente, porque la Feria de Pirotecnia de Tultepec te está esperando con las puertas abiertas para que disfrutes del espectáculo visual que tienen preparado para ti. Este sorprendente evento estará disponible del 1 al 17 de marzo y tienen muchas sorpresas para ti. Aquí podrás disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, así como también del concurso nacional de castillos y de grandes artistas. Este 9 de marzo date una vuelta porque estará Alicia Villarreal para deleitar tus oídos. No faltes, el costo de la entrada está en 50 pesos, así que no tienes pretexto, ¿eh? Si lo que quieres es mover el esqueleto, pero con música de hace algunos ayeres, ¡perfecto! Porque Rockabilly Fest llegará este 9 y 10 de marzo a la calzada de hueso 380 para que saques tus mejores pasos con tu pareja favorita. Déjate llevar por este viaje a los 50's porque aquí encontrarás mucha música, baile y un gran homenaje a Elvis Presley. Además, una exposición de autos antiguos. ¡Qué locura, ¿no? Prepárate para vivir esta experiencia que seguramente te quedará marcada en tu mente como uno de los mejores momentos, así que no falte. Para cerrar este segundo fin de semana de marzo con algo rico para degustar, llega el Café y Chocolate Fest este 9 y 10 de marzo al Palacio de Autonomía de la UNAM en donde explotarás tu sentido del gusto al máximo. Además de comida, los asistentes podrán participar en diversos talleres, así como también de obras de teatro, música y una ceremonia prehispánica hecha principalmente de cacao. Lo rico es que encontrarás chocolates en todas las presentaciones, ya sea en barra, polvo o para beber. ¿Te vas a quedar con las ganas? Atentos, porque cada semana te debemos recomendaciones en diario 24 horas. Déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado y saber qué hay que hacer o qué.